Buen raza, sociedad café Presentando las pinches calles Tu sabes lo que sabes Mirando realidades, ya tu sabes A todos los pinches pelón y pandillero Parecen las pinches calles No más, te dije, gacha Esto que viene es pura realidad Directo de las calles voy trayendo mi verdad Muchos no quieren creer, piensan que esto es puro pedo Andando en estos cales, el desvado es siempre serio Cholos no perdonan, en las noches se ejecutan Aquellas enemigas, los maricas se asustan He andado con la muerte, siempre caminando lento N-E-Z-A, y sus calles represento Tu sabes lo que cargo, un chingo de orgullo Pelón, café, chigón, trucha con lo suyo Pa' los que no conocen, soy el enfermo He vivido una pobreza, no me espantan los culeros Yo no ando con mamadas, cantando pendejadas Canto realidades, que vivo en mis cuadras Cholos, pelones, chigones, rifanos Siempre metiendo los puños, alevas vamos tumbando Desde mojos son girando y aprendiendo las tranzas Mi madre con su bendición, me espera en casa Pero esta vida no la dejas, ni estando viejo Estás adentro y no te sales, hasta que estás muerto Locos matando, traficando, es lo que vivo a diario En estas calles escribo el relato, pelones Todos son cabrones, en las noches haciendo sus jales En esquinas y callejones Entre las calles tú no lo sabes, pasa esta vida loca con todos sus detalles Pobreza, riqueza con una cerveza, aquí entre los pobres es menos la tristeza Canto esta rola pa' que suene en el barrio Pero yo no miento, sigue mi frente en alto La gente se espanta escuchando mis vivencias Pero no se imaginan que es común esa violencia Robos, secuestros, balazos, homicidios Vida difícil entre business y los vicios Noches violentas de fines de semana A muchos peligros se enfrenta mi raza Los perros, judiciales en las calles Armados preparados pa' chingar a mis carnales Ratas, que patrullan las esquinas Robando, tumbando, corrupción es lo que miras Chingan al débil que no se defiende Pero salen los pelones y hasta miedo les tienen Simón, mister chale de las calles Escucha y entiende, son reales estos jales Locos matando, traficando, es lo que vivo a diario En estas calles escribo el relato Pelones, todos son cabrones En las noches haciendo sus jales En esquinas, en callejones Locos matando, traficando Es lo que vivo a diario En estas calles escribo el relato Pelones, todos son cabrones En las noches haciendo sus jales En esquinas, en callejones Aquí seguimos, aquí estamos Y nuevamente tirando esto Como los dados, ahí te la dejo Yo te la canto, la pura neta No le doy vuelta Digo verdades y solo hablo De realidades, puros corridos De los pelones, es otra vida Que te quema, como la lumbre Mira violencia, se hace costumbre Ladran los perros, por las noches Con el llanto de las sirenas Que anuncian otra pena Tal vez apropia, quizá ajena Ya no importa, es cotidiano Depredadores, acechando Mientras otra rap la pasa lento Con miradas que se clavan como dagas Con un dedo preparado Pa' puchar en el gatillo Es lo que miro Y he vivido Desde morrillo Traficantes Arman fortunas De la noche a la mañana Cada día hay más pobres No lo dudes, caen de sobres Haga el café 19-3 Tirando esto Como la vez Locos matando Traficando Es lo que vivo a diario En estas calles Escribo el relato Pelones Todos son cabrones En las noches Haciendo sus jales En esquinas En callejones Locos matando Traficando Es lo que vivo a diario En estas calles Escribo el relato Pelones Todos son cabrones En las noches Haciendo sus jales En esquinas En callejones Gracias por ver el video.